Me pasa por la cabeza la actitud que tienen estos chavos Podemos tener un partido malo, podemos tener un día malo, pero no les importa y salen a conseguir sus objetivos Nos los trazamos cuando empezó el torneo con un equipo, a medio torneo teníamos otro equipo Me dio muchas circunstancias, pero están donde querían estar ellos, son dos pasitos Sabe igual, una final sabe igual como sea No estamos para callar bocas, estamos para hacer nuestro trabajo, nuestra exigencia Este es el club más exigente que hay en México Desde que ya lo habían dicho los muchachos y lo saben todos, este arranque, el torneo nos exigen el título acá No nos exigen calificar, calificar, si no calificamos nos vamos todos Entonces nos exigen el título, estamos en la instancia donde se puede pelear el título ya Logramos pasar todo el torneo con las circunstancias que nos rodearon Ya avanzamos en la liguilla para estar donde realmente podemos pelear el título Sí, me parece que no es una buena cosa, pero bueno, lo sabemos No es que sea la federación que haga esto, es una circunstancia que se da Por cómo se manejan nuestros torneos cortos Pero bueno, ya sabíamos todos que si Monterrey pasaba, podía pasar esta situación Ya pasó una vez con América y Tigres tuvo que esperar Entonces, a trabajar, trabajar, obviamente hoy rompemos la concentración Para que ellos disfruten un poco a la familia, disfruten estos momentos, que es importante Pero después regresamos al trabajo Tenemos que mantenernos 20 días trabajando para poder llegar a 18 días exactamente trabajando para poder llegar a la primera final En América no tienes un año bueno, te corren Hace cuatro semanas ustedes me corrían No digo en personal a alguien, pero todos los medios me corrían Que si estaba enojado el patrón, que si yo me iba, que si ya estaban buscando un suplente Bueno, pues yo hago mi trabajo Yo llego a los equipos, es mi trabajo, soy pasional, así vivo el fútbol Difícilmente dejaré de hacerlo hoy Sinceramente, de repente no me sabe tanto el partido Porque estoy muy tranquilo en la banca, para no cometer un error Para saber que tengo que estar en la cancha con mis muchachos Pero por eso caen los goles y por supuesto Brinco de emoción y tengo la felicidad Pero estoy contento, yo sigo haciendo mi trabajo El que se me pide Y trato de hacer las cosas lo mejor posible Tengo un grupo de trabajo extraordinario Mi cuerpo técnico es el mejor que hay en México Tenemos a los muchachos perfectamente bien A pesar de todo lo que se dijo Este equipo llegó con mucha fuerza y sólido Para enfrentar una final ahora otra vez No pasa por un amuleto Pasa porque todos están haciendo su trabajo bien O sea, Silviña está metiendo goles Porque la bola le está llegando ahí Y Henry está generando trabajo Y los volantes que pongo por fuera están tirando centros Entonces, si los defensas hoy hicieron un partido Rayando en lo perfecto Entonces, creo que no tenemos que estar pensando en un jugador Tenemos que estar pensando en los 21 jugadores Que tengo concentrados Y los chicos que ahora les tocó debutar en algún partido Que hicieron su trabajo Que pusieron también su grato de arena Creo que hoy tenemos que disfrutarlo todos Y irnos tranquilos a casa Descansar y trabajar para lo que viene Es un gran equipo Tienen un gran técnico El Turco es mi amigo Y después, por supuesto, es un gran técnico Un extraordinario ser humano Que llegó de relevo a hacer un gran trabajo a Monterrey Y bueno, pues hoy lo ha metido a la final Pasa ahí en octavo lugar Pero con ese plantel no le interesa De repente, es lo que yo digo De repente no No importa tanto en qué lugar pasas No es pasar Y después encontrarte en la liguilla Y creo que él encontró un buen equipo Para poder armar lo que está haciendo hoy Va a ser un partido vibrante Como nosotros también tenemos una gran plantilla Creo que es muy poca cosa decir Que nos pesó el escenario Es no valorar el trabajo Que hicieron estos futbolistas Durante casi 15 partidos Creo que en el primer tiempo Tuvimos tres oportunidades Donde no supimos aprovechar Ellos aprovecharon sus dos Y después manejaron el partido Y ellos a la contra te hacen daño Es un gran equipo Que hoy no pudimos contrarrestar Pero antes de que dices tú De que nos pese Yo quiero felicitar a los futbolistas Porque llegar hasta acá no es fácil Competirle a la América De la manera que le hicimos No es fácil Y alguno tiene que ganar Y hoy no tuvimos En el segundo tiempo Más que nada La fluidez de juego En la mitad que vendríamos teniendo Y lo pagamos con el resultado en contra No sé si suicida Porque si hay algo Que nos trajo hasta acá Fue tratar de jugar la pelota En campo contrario Hoy nos tocó perderla Y pagarla con un gol Que le rebota el chispa Y se mete arriba Entonces son los riesgos Que uno tiene que correr En estas circunstancias Y nosotros estábamos jugando bien En campo rival con la pelota Pero bueno Pero puede pasar Nos costó tener la pelota Mucho en campo de ellos Ellos presionaron muy bien Subieron a sus centrales A presionar a la mitad Y perdimos la mitad de la cancha Nosotros en el partido de casa Le habíamos ganado la mitad de la cancha Y no tuvimos la pelota Entonces cuando vos perdés la pelota Con un equipo de estos Siempre te va a hacer daño No la pudimos tener Muchas veces por Por negligencia nuestra Y otras muchas Por mérito de ellos A la hora de presionar en esa zona ¿Qué tal, profe? Acá, de Isla Derecho Me quedo con el amor propio De estos futbolistas Con Con el jugar en todas las canchas Hoy el primer tiempo No salimos jugando una sola vez Y en el segundo Sí Y fue al revés De lo que veníamos haciendo Son las circunstancias De los partidos Pero me quedo con la entrega Con el trabajo Con el amor propio Y con el juego del equipo No hace ni 20 minutos Que pone la gente De grandes remontadas Como la que hicimos en Tigre Como la que hicimos hoy Entonces me parece que Que la historia del club Avala la grandeza que tiene ¿Y dónde no? Tendremos que ver Cómo nos No superponemos a eso Nunca ponemos excusas Son situaciones que se da Monterrey hizo las cosas bien En la Conca Champions Por eso va a jugar El Mundial de Clubes Y hizo las cosas bien Este último tiempo Clasificó Está en una final Como nosotros Así que no hay excusas Bueno Eso son consecuencias Te digo De nuestra parte No hay excusas No creo que haya excusas De la parte de ellos El América hace un tiempo También jugó una final Volviendo de un Mundial de Clubes ¿Qué mejor que salir campeón? La verdad que Que me parece que Bueno Que se lo demuestro al grupo A todos En especial a mis compañeros Que no estoy pensando En lo más absoluto En irme Si no estoy pensando Ahora ya Bueno En descansar En disfrutar esta victoria Y en pensar En los dos partidos Que nos quedan Te digo Todavía estoy Disfrutando Y estoy pensando En estos partidos Que quedan Cuando yo me meto En esos temas Que son de dirigentes Representantes Se me va la cabeza Por ahí no No rindo en la cancha Entonces son temas Que hasta que no termine El torneo Yo en lo personal No me meto No sabíamos que Que teníamos que estar Bien concentrados Para Para que no nos convierta Que nos gustan goles Y tratar de salir Con la actitud Que por ahí Salimos en el segundo partido Con Tigres Y creo que Que lo hicimos Quizás nos costó Un poco más Pero bueno Lo logramos No, sí Lo hablamos entre nosotros Parece que nos gusta Este tipo De escenario Pero Obviamente no queremos Que sea así Porque Jugamos mucho Por ahí Con el sentimiento De la gente Con la familia También Que es la que sufre Pero Pero bueno Esto es América No es la primera vez Que ha pasado Este tipo de remontada Ya lo hicimos En las dos fases Así que Bueno Esperemos que Ahora Tratar de De salir Con Con esa reacción Que tenemos Ante un resultado Adverso Desde el primer minuto En la primera final Y creo que Son las dos Porque Por ahí teníamos Algunos chicos Ahí Con molestia Renato Nico Que está volviendo En ese sentido Nos favorece a nosotros Pero Yo no creo que Perdamos El ritmo Tampoco Si me hubiese gustado Jugar ya Rápidamente Porque Llegaríamos Embalados Al final Pero bueno Como te digo Nos va a venir bien Para recuperar Los chicos Que por ahí Venían con molestia Si la verdad Lo hablé con mi familia No lo dije Por Por soberbio Ni nada Lo dije por la confianza Que le tenían Los muchachos Sabía que Que este partido Ibamos a salir Con Con todo lo que Teníamos que dejar Para Para agarrar La clasificación En el partido De Morelia Se nos complicó Jugamos Un partido Que no debíamos Pero Eso ya quedó Entonces ya Mirar para adelante No Somos conscientes Que eso No tiene que pasar Tenemos que salir Del primer partido A conseguir Algo importante Obviamente No No queremos eso Pero son circunstancias Tenemos La capacidad Los huevos Para Para afrontar Esta clase Mira La verdad La gente O lo demás Pueden opinar Lo que Quieran Nosotros Así como yo dije En mi conferencia Nos cerramos Hicimos un grupo Muy fuerte Esta victoria Y esta clasificación Lo dedicamos A la familia Que siempre están con nosotros Y a los águilas Que siempre nos apoyaron Sí Obviamente Hay estadísticas Dijeron que Un campeón O no sé si De sexto No llegaron a la final Algo así Pero Como te dije La gente opina Está muy bien Nosotros Como grupo Estamos bien cerrados Bien unidos Y nada Contento ahora Por el paso De la final Sí Vamos a afrontarlo De la mejor manera Vamos a trabajar Profe Ahora las Las cosas Que se tienen que hacer Corregir Obviamente Cosas También así Y entrar De lleno A los dos partidos De la final No La gente Que Muy contentos Con el Con el Accionar del equipo La verdad Que No nos debe De pasar El que Siguemos Preocupados O ocupados Más bien De tener que Remontar En Las idas Que nos hacen Siempre Daño Parece que Si queremos ser campeones Tenemos que hacer Un partido Bastante Muy importante Para En casa Poderlo finiquitar Sabemos que Una frase Que todos tenemos Ustedes mismos Los medios Que a la América Lo amas O lo odias Entonces Partiendo ahí Me parece que Que Hoy más que nunca Los americanistas Deben estar Contentos Felices De ver Entregarse a su equipo Y bueno Cada uno Fuera De De lo que es El americanismo Puede pensar Sentir Lo que Lo que cada persona Quiera No La verdad que También los preparadores físicos Miguel Todo el cuerpo técnico Han hecho también Un muy buen trabajo El no perder ritmo El hacer partidos De preparación En este descanso Así que bueno Afrontarlo como tal Hoy Por lo tanto Descansar Y bueno Pensar Estar bien Enfocados En la final El hambre Sabemos que En este equipo Siempre vienen Jugadores Con un recorrido Bastante amplio Durante su carrera Todos han ganado Títulos En diferentes equipos Y bueno Hoy Demostramos Que tenemos Esa hambre Que queremos Seguir Poniendo Al club America En lo más alto Venimos Venimos en busca De un gol Que lamentablemente No pudimos hacer Era difícil Aguantar Y soportar A un equipo Como America Que sabíamos Que iba a venirse arriba Que iba a venir Por el todo Por el todo Y bueno Lamentablemente Fue uno de los pocos partidos Quizás el único En la era de Guede Que no convertimos gol Y se dio justo hoy Creo que no tenemos Nada para reprocharnos El equipo dio todo Se nos corta La ilusión Y el sueño Pero A descansar Y volveremos Con más fuerza que nunca Sí, totalmente Porque El resultado que habíamos logrado De local Sabíamos que un gol nuestro Le iba a complicar Bastante a la América Y no pudimos llegarle No pudimos Tener la claridad Que tuvimos otro partido Y bueno Nada Era de esperarse Que de América Se vinieran encima De nuestro arco Buscando también El marcador No, creo que el segundo tiempo Fuimos el equipo que somos Y que hemos ido Durante todo el torneo Que ya si Si hay algo que quedó En el debe El día de hoy Que en la primera parte No pudimos Y no supimos Encontrar los caminos Para ser el equipo Que somos Y que fuimos Y bueno Nada Como te digo La bronca Y la amargura Del caso Pero bueno Fútbol de revancha Habrá que prepararse De la mejor manera Para el torneo que viene Triste Pero también contento Porque nadie creía Que Morel iba a llegar Hasta aquí Igual Es el mismo Verso de siempre Pero bueno Los partidos son así Igual Creo que Ellos tuvieron Un buen primer tiempo Y aprovecharon Y nosotros tuvimos Un segundo tiempo Que no aprovechamos Sí Todo el equipo Pero bueno Este es fútbol Como dije En Morel ya Fuimos superiores Y ellos Ellos aquí Así que Ellos se ganan La eliminatoria Y ahora en las vacaciones Seguramente Lo tendré Lo tendré Más en cuenta Eso ahora Que ya Que ya Se acabó el torneo Por nosotros Por nosotros Así que Todavía no sé No sé Qué me depara El primer tiempo El primer tiempo La verdad No jugamos un primer tiempo El estadio El estadio Estaba en mal estado Y ellos también Nos sometieron Así que Así que Como América Como León Como todos los que nos tocaron Siempre Siempre Son equipos fuertes Así que Es normal Que a veces A veces No sometan Y sean superiores Muchas gracias